El investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Antonio García de León, fue distinguido con el premio Clarence H. Harin que la Asociación Americana de Historia otorga quinquenalmente por su libro Tierra Adentro, Mar Enfuera, el puerto de Veracruz y su litoral Sotavento. El volumen fue seleccionado de entre otros 300.000 trabajos por un comité de 100 miembros de la asociación, quienes lo calificaron como el libro más destacado en Historia de América Latina en los últimos cinco años. Yo creo que la importancia que tiene es que es un premio donde la Academia Norteamericana reconoce el trabajo que hacemos los historiadores de América Latina, no solamente de México, de toda América Latina. Tierra Adentro, Mar Enfuera es un libro sobre el papel que jugó el puerto de Veracruz en la economía del mundo, pero el autor también incorpora antropología social, etnografía, lingüística, religión y datos curiosos, como la supuesta llegada del anticristo a tierras mexicanas, Notimex.